Chamarrita Mirándote desde aquí, bien podría yo decir Barrio de gente obrera, humilde y trabajadora Parloteo de vecinas que se encuentran en la esquina Correría de escolares y paseo de estudiantes Con rumores domingueros entre puestos y feriantes Chamarrita, 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 punta de ríes ¿Cómo no voy a cantar a tus amaneceres? Las quintas de alrededor, los viñedos, el verdor Mitad vuelo, mitad de campo, el paisaje va alternando Un maldillo y un caballo, casa grande, pobre rancho Unos muros que reclaman tantas cosas que nos faltan Y la barra de muchachos con sus sueños y esperanzas Chamarrita, 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 punta de ríes ¿Cómo no voy a cantar a tus amaneceres? Ya no llega el trolleybus con antenas y de azul Cerró y pulsa papelera, quedó mucha gente afuera Pero aroma a los rosales, en jardines y tapeales El amargo en la vereda, cuando la tardecía llega Saludando a los vecinos, que del trabajo regresan Chamarrita, 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 punta de ríes ¿Cómo no voy a cantar a tus amaneceres? Yo me vine de Gurí y me siento bien de aquí Lo que la memoria alcanza, este barrio fue mi infancia Hace punta, punta de ríes, en mis recuerdos más fieles Aquí tengo los amigos que en la vida he conseguido Y el amor de una muchacha para luz de mi destino Chamarrita, chamarrita, de mis recuerdos más fieles Le canto esta chamarrita al barrio punta de ríes Chamarrita, 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 punta de ríes ¿Cómo no voy a cantar a tus amaneceres?